Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo estoy ya de vuelta de vacaciones, vengo con muchísimas ganas y bueno, además vengo en primer lugar con un regalo para todos vosotros porque, bueno, ya os dije justo antes de irme de vacaciones que habíamos llegado a los 4.000 seguidores pero es que además solo en estos días hemos llegado a los 4.500 y vamos a hacer los 5.000 bueno, no sé, me parece genial, me hace muchísima ilusión y quería agradeceroslo de alguna manera así que, bueno, he pensado esto como algunos sabéis, yo tengo una novela publicada en papel está prácticamente agotada, es muy difícil de conseguir pero la versión digital está disponible en Kindle, en Amazon entonces, bueno, lo que voy a hacer es que voy a dejar la novela gratuita durante unos días para que la podáis leer todo el que queráis si queréis, además, luego me podéis comentar cosas parecidas críticas positivas, negativas, constructivas, por favor, eso siempre y que espero que os guste creo que Amazon permite que esté durante 5 días de forma gratuita así que así lo haré ahora, según esté subiendo este vídeo a Youtube lo que voy a hacer es que voy a preparar la novela para que esté en su versión gratuita y os voy a dejar aquí el enlace en los comentarios del vídeo así que nada, espero que os guste el libro este es un regalo para la entrada al nuevo curso y ya os voy adelantando que vengo con muchas novedades muchas actividades unos talleres que creo que os van a gustar mucho colaboraciones y también incluso voy a intentar que podáis implicaros vosotros un poquito más en el canal los que queráis así que nada más por ahora que tengáis una buena entrada de curso y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!